El primer recuerdo de pesca que yo tengo de niño es en una pequeña laguna detrás de casa de mi abuelo pescando tilapia. El aroma café en el aire, el fuerte olor a madera mojada después de la lluvia hacían de la pesca de tilapia una experiencia inolvidable. Y aunque muchos restaurantes ya la venden, no hay nada más rico que pescarla y freírla con nuestras propias manos y por eso estamos aquí hoy. Ahí en realidad hay unas mojarras de arrespeto. Enormes. Cuatro o cinco libros. Yo creo que más. Y es impresionante en el lugar donde están. Bueno esperemos que estén ahí porque el año pasado fue como como la primera semana de marzo. O dos semanas atrás. Atrás. Pero la esperanza que yo llevo que el año pasado fue de que ya estaban flacas, ya habían puesto sus huevos, ¿no? Esperemos que ahorita estén en los nidos y que estén más gordas aún. Pero bueno, la pesca y la cacería es así, es impredecible. A veces se adelantan los peces, se adelanta como por ejemplo en la corrida de Bernardo. Creo que este año se adelantó, ¿no? Sí. Se adelantó. Pero yo pienso que se va a adelantar otra vez lo de la mojarra porque esta semana vamos a tener temperaturas de verano. O sea, va a subir a 85, 87, incluso hasta 89 en varios lugares. Eso es calentísimo. Puede que se vean para la orilla, ¿no? Puede ser que vengan ya, eh. Con suerte y nos va a ir bien. Eso, así será. Primero Dios. Vamos a prepararnos para ir a ver si podemos sacar unas mojarras. Si las encontramos, vamos a tratar de cocinarlas allá mismo. Vamos a buscar un sitio ahí bueno para poder freírlas. Hacer un buen cacer, Diego. Asegúrese que te he puesto que nos hundimos. Ya me ha pasado a mí como dos veces. Si. Me da vueltas para que pierdas y ahí ya. Bueno, hoy el cocinero por excelencia va a ser Diego Gilmer. Va a estar cocinando. Steven va a cocinar. ¿Va a cocinar? Sí, Steven, eh. Bueno, cualquiera de los dos que cocine está bien. Yo no sé cocinar para nada. Así que estaremos pendientes de cómo lo van a hacer. Si me tiro, me hundo. Ahora sí, ya nos vamos a tirar a ver si vemos algunas mojarras. Está bien lindo está acá. Miren, si les muestro. Miren, si les muestro. Bueno, aquí vamos a comenzar la gran aventura de la pesca de tilapia. El grupo que andamos hoy, andamos con Steven de Mesías Outdoor y Gilmer detrás de cámaras, Pesca Cocina y más. Todos estos canales van a quedar abajo. Sé que todos ustedes lo conocen a ellos, pero si no lo conocen, ahí chequen. El plan de hoy realmente va a ser pescar unas grandes tilapias. Aquí la tilapia es, estamos buscando la tilapia azul, ¿no? Esa es la que estamos buscando. No sé cómo le llamen, pero estas tilapias son muy grandes, la verdad. Estas tilapias aquí crecen bastante y vamos a ver si podemos pescar alguna con atarraya. Hace años yo no tiro atarraya y la verdad esta es una de 10 pies. Quizás si alguno de ustedes saben, se dan cuenta que esto es bien grande y me cuesta tirarla. No se rían de mí. Que no se rían de mí. Y ya se está riendo ya, porque realmente, es bien cansada y realmente es bien pesada. Vamos a, yo la voy a pasar bien, es bien divertido. Esperemos pescar alguna y vamos a hacer la frita, así que quédese hasta el final del video. Dale de comida, por favor. ¿Hay que darle o qué? Ya le vamos a dar ya. ¿Dónde tiro? Donde quiera. Va a sacarlas todas de un solo ahí. La mitad va a quedar cerrada. Con eso, Ancho, con eso. Primer tiro ahí. Este estilo de pesca es bien emocionante porque empiezan a ganar. No, nada. ¿Te colgo? No, nada. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a ver si podemos. Buenísimo. Bien grande la tarra. Buenísimo, brother. Buenísimo. Esos siete minutos dura uno si le muerde una serpiente esa. Ahí creo que trae. Ahí viene, ahí viene. Galando. Esperemos que sea tilapia. Sí, miren como patean. Buena tilapia esa, brother. Yo, 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 yo. Broder, mira que tilapia más grande esa. Miren que grande. Qué tilapia más grande, brother. Me voy a ser sincero. En mi país se come mucha tilapia. Y aquí he venido y he pescado varias. Y nunca había pescado una tan grande así. Bro, miren que como... Qué grande, brother. Esto es increíble. Por la boca. Por la boca y saque la ida. Sí. Miren esto. Bro, eso da... Eso da una... ¿Qué es esto así en el plato? Mira el grosor del lomo. Es increíble. Yo con una esta, yo como suficiente. Vamos a seguir desarrollando. Hay bastante lugarcito acá bueno donde vamos a pescar. Y realmente es bien emocionante pescar estos enormes tilapias. Como les decía en muchos países. En mi país realmente no crecen así. Esto está impresionante. Bueno andamos... Steven andamos... Gilmer. Y su servidor aquí pescando. Y vamos a ver... Vamos a ver quién saca la más grande. Vamos a ver quién saca la más grande. Pero hay que andar con cuidado. Mira aquí hay otro hueco. Muchos huecos de serpientes. Nos salió una víbora y ya andamos con cuidado ahí. Pero nada. Nada nos va a detener, vamos. Vamos a ver quién saca la más grande. Vamos a ver quién saca la más grande. Vamos a ver quién saca la más grande. ¿Sí? No. Es un boffin. ¿Esto viejo? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no lo deje ir. ¿Una? ¿Una carpa o qué? No. Oh esto es una... Un snakehead ¿no? Ya un snakehead. Cabeza de serpiente. ¡Qué grande ese! Eso se come. Eso es riquísimo. ¿Sí? Eso es riquísimo. Me voy a ir con atarraya, amigo. Es un boffin, brother. ¿Buffin? ¿Y no es bueno para comer? No. No. Muy apreciado para comer. Pero bueno, se pueden tratar a ver a qué sabe la verdad. Es un boffin. Muchas personas lo conocen como pez perro también. En inglés es doffin. ¿Sabes si aquí en la Florida es legal pescarlo con atarraya? Sí. Es 100% legal. No tiene más restricciones. ¿Es como lo consideran plaga también? No exactamente. Es antiguo de los Estados Unidos, pero tampoco tiene regulaciones como otras especies. Sí se puede comer. Por eso, por eso es que yo... Hey! Cualquier duda de pez... ¡Este va! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias! Bueno, bueno, de nada. ¡Dale, pues ahí estamos! Dale. Bueno, la verdad, dice que no es mejor. ¿Lo cocinamos o no lo cocinamos? Pues lo liberémoslo. Lo liberémoslo. Porque dice que tiene bastante espina en la carne. Entonces, la aclaración fue eso. Porque pensábamos que era un cabeza de serpiente. Fuimos al internet. Pero hay diferentes especies de serpientes. Como a diferentes colores. Y por eso decidimos llamarle al viejo Edgar. Y lo confirmó que no es un pez cabeza de serpiente. Ya estaba emocionado que lo iba a comer. Ya, ya, ya. Comerlo, ya. Se lo vamos a liberar. Sí, liberé. A lo mejor. Vamos a liberarlo. Y son bien fuertes. Realmente... Vamos a tratar de llevarlo. Sin que me pinche a mí. Ahí va. Bueno, liberado. Y vamos a ver si agarramos una tilapia. Otras más. Otras más. Así es el lugar bueno. Ahí está. ¿Así va? Sí, ya. Buenas vienen. Ya le dije. Varios. 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 Ya. Le pegamos. Le pegamos Duby. ¿Qué le dije? Duby. Mira Duby. Mira Duby. Varios. Varios. Dicen que cuatro. ¿Y sabes cuántas vienen? ¿Cuántas vienen? Cinco viejo. Mega mamalona. Wow. Mira nomás. Esa. Tremenda tabla viejo. Esa grandota que está ahí. ¿Ya se hizo o qué? No. Duby viejo. Ahí está para usted. Se lo debíamos desde ayer. Y aquí lo tiene viejo. Mire. Qué buen tarrayazo. No, man. Así que ese tarrayazo se lo dedicamos a todos los suscriptores del viejo Duby. Claro. No vamos a decir nombres porque son demasiados, pero va para todos ustedes. Nombre viejo. Viejo, esa es seis libras mínimo. Sí, hasta nada. Miren la tilapia, señores. ¿Eh? Qué linda viejo. ¿Eh? Cuando hicimos gigantes, de estas hablamos. Siempre salen una medianita y otra. No, pero son buenas. Ah, sí. Es un buen tamaño. Pero esto viejo. O sea, miren. Todo. Lo de un pie viejo. Sí, caramba viejo. Tremendamente. A ver. Mire. Una cuarta. Una cuarta de ancho. Ocho pulgadas. Casi diez. Yo, mío, digo calzo grande. Qué tremenda tilapia. Guau, ahí está viejo Duby. Mira la que se va a preparar ahí junto con su novia. Nombre viejo, qué tilapia. Con cuatro desayunamos el bote viejo. Sí. Qué tremenda boca. Viejo, ya me imagino esa tilapia con una caña. Cómo ha de pelear, ¿verdad? No, imagínese. Con una cañita bastante ligera. No es mentira, eh. Qué buena tilapia. Miren el lomo cómo lo tiene. Cuatro o cinco libros mínimo. Ahí se va así y va al agua. Uy, qué lindo. Cuando ayuda el viento, se abre mejor. Sola se abre, oye. Pero lo que es que no traigo. ¿Viene una? ¿Sí? Sí. Ahí viene ella. Está pequeña. ¿Qué es? ¿Un bar? Un mojarrita pequeñita. Oh, tilapia va. Sí. Vamos a liberar eso. Esas son las espinas. Se desperdician en el disco, pero el otro año. Pero para otro año no se desperdicen nada de carne. No. Mire. Esa ya va a poner huevo este año. Está buena esta, ve. Sí. Ya tiene roja la cola. Vamos a ir a tirar uno allá donde está el mero pozo. A ver si podemos sacar uno ahí viejo. Bueno. Vamos a dejar ese lugarcito ahí. Ahí está el viejo. Haciendo una historia. Y vámonos para un lugar nuevo realmente. Empezó a llover y nos metimos al bote. Y ahora ya de paso nos vamos a mover a otro lugar ahí. Esperemos que caiga por allá. Está bien chulo este bote. Me encanta. Tener que conseguir un mono de estos. Ya andamos todos mojados. Mire, dime cómo está empapado. Pero tenemos ya varias capturas ya de tilapia y esperemos que haya capturado otras más. Y espero que te guste el resto del video. De aquí para allá va. Bueno ahí llegamos al lugarcito nuevo. Vamos a ver si... Cómo nos va aquí. Prometo este lugar. No me espera, mira. No me espera, mira. No me espera, mira. Ni me da chance de deserredarla. Pero aquí está tan pequeñita. Mire, mire. Pegó. Bájalo una. Ahí viene. Ahí viene. Uy, qué es eso. Esta es la poza de los diablos que nos había olvidado. Sí. Mire, mire. Hijo. No hombre, empezamos a atacar. Estos animales están los feos. Eso no se come. Estos son pez avión, viejo. Dicen que es buena, viejo. Dicen que la sopa de esto es bastante buena. Sí. Están bastante gordos, mire. El viejo sabe qué hay que hacer con esto. Hay que dejarlos afuera. Sí. Sí. Y ya alguna se muere. Steven le puede explicar cómo está esto. Viejo. Es completamente ilegal. Y contra la ley. Botar otro para el agua. Liberarlo. ¿Oh, sí? Sí. Si sacas tú un pez diablo, tienes que dejarlo fuera. Mira ese. Si te mira un forestal, te multan. Wow. Estos son para ese pozo de tilapia, eh. Ya van a quedar mucho. Voy a echar uno acá. Ya va. Épale. Nada sirvió eso. Me dio un resbalón ahí bueno. Nada, nada, nada. Hace el resbalón de ahí. Ahí están. Ahí jalaron. Ahí jalaron. Sí, pero los diablos. Algo se mueve. Ya se mueve, viejo. Algo se mueve. Ya se mueve. Bueno, y después de estar varias horas tirando atarraya y pescando tilapia, es tiempo de ir, preparar varias de estas tilapias frescas y freírlas para comer. Trabajar para vivir, no vivir para trabajar viejo, espérense y yo, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, la vida del pescador va, si y que a mí la casa nos pasó un pequeñito accidente Se quebró viejo Solo es la parte de arriba, esto se puede No sé, pegar, lo bueno, no se hace nada, así como va, no se hace nada Lo bueno es de que, de que no se le quebró nada del lado No se partió Nada, yo pensé que se iba a quebrar de acá y este empaque obviamente Le estorba ahí, le estorba ahí Se pega con glue este, el empaque también Lo bueno es que lo recuperamos y que no lo tengo que agarrar a otro carro Para la gente que no me conoce, aquí en el canal de mi compa Duby, yo soy el padrino Buen amigo de aquí, de los viejos Gilber, lo va a adoptar ya Viejo, pues lo perdimos ya, viejo Duby ¿Por qué? No, no sabe nada de esto No, 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 mi compa Duby, apenas lo estuvo con él, ya lo perdimos Ya lo perdió ya, olvídese Saludos a todos los seguidores de mi compa Duby Miren el color que van a agarrar Uh, que rícura Que rico huele aquello Acá más viejo Tranquilo, usted solo hable, mire Viga rana y brinco Me dijo brincar a que acule ¿Era Water Magazine o qué? Estaba flaca, ¿ahora están flacas? Estas son las peligrosas que tienen hambre Estaba escondida, estaba encuevada Mira guarda, no hay problema ¿Qué le está echando ahí? Le pusimos sal, sal de ajo Y este es achiote Del que usa Gilber Es para la presentación viejo Y también le da un buen sabor Yo pienso que ya lo debe de patrullar esta marca viejo En Goya ¿Ya no es la huichol? La huichol también Jajaja Este hermano mejor Le vamos a cuadrar una cacería a Nayarit viejo Que hace tejón, cabalín Y para que vaya a la fábrica de la huichol Ufff Ya no me diga más Porque me quiero ir mañana ya Jajaja Bueno, es un placer para mí Que tenga varios cocineros aquí Profesionales digamos Preparando estas buenas tilapias ¿Es la primera entonces? No, es la tercera ya La tercera, wow Mira, venga para acá Vamos a ponerle otra Viejo, usted dice ¿Se la aviento? Pero con cuidado No, pues que hace que la hará en aceite Le cae No No Que le van a beber Se lo puede poner al lado Y le van a ponerle la calentera No, no No, no No, no No, no No, no Tenías miedo Que los apicanan con aceite Nos liman todos los pelos que no tengo Hijo Men, que rica la filata es la verdad La verdad Es un placer Que ustedes estén cocinando yo ayudándome en la cocina miren esto acá que rico se ve a la verdad no solamente mi gente está yo siempre lo digo no es pescar en abundante sino pasarla bien y pasarla con buenas amistades seguro ya después de 14 sobreros no se enamora aquí bueno vamos a probar ahora las tilapias realmente están bien huelen bien rico así quedaron las tilapias están calentitas me estoy quemando yo agarro uno de estos no? claro agarro la que está menos quemada viejo vamos a poner esta misma por acá le vamos a poner aguacate no hombre pero no le voy a ser sincero esta tilapia lo había pescado antes la tilapia está azul pero nunca había sido algo así tan grande esta tilapia mire una solamente mire mi mano y esta tilapia las manos una sola persona eso picante si a usted le gusta bien poquitico y algo de limón nomás se lo enseñe si algo de limón y pues es la persona bien bien grande me impresionado realmente el tamaño todo mire un solo una sola a un pedazo así mire lleno lleno en el perro de una tortilla ya te vamos a probarlo ya no lo voy a estar limpio no lo voy a estar limpio no lo voy a estar limpio no lo voy a estar lleno como a pango a lodo lo que viene la sacan de Sanquil River el agua es como mixteada salada y dulce y el río tiene corriente la tilapia está limpio a veces la saca uno como una laguna que está en el agua que no está en el corriente tiene corriente y huele a pango son totalmente salvaques están bien deliciosas deliciosas buenísimas está bebiendo creo que empezó a huele ya nos queman las otras eh bueno mi gente realmente aquí quiero despedirles mañana Gilmer este video me van a estar yendo a pescar de nuevo voy a poner las imágenes a esta hora y espero que les haya gustado este video si les gustó este video porque ya está lloviendo ya pues denle un like suscríbanse y nos vemos en la próxima aventura ah tu es cool ah 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 ¡Gracias!